El programa de canotaje escolar es parte de una serie de programas que tienden a potencial y a darle énfasis a los deportes que tienen un gran desarrollo regional, orientando esta práctica para que se instale en las propias clases de educación física como una posibilidad más de desarrollar este tipo de deporte. Nos hacen, bueno, con las remas, no me acuerdo cómo se llaman, agarramos y empezamos a mover o hacer el movimiento de manos con las palas. Y de ahí, cuando estamos listas, entramos a la UAS. Y arrancamos el año pasado, arrancamos con una propuesta del taller que nos hicieron, llega el profesor Gastón junto al profesor Bergawén, que es el coordinador general, y bueno, se armó una reunión en la escuela, la aceptamos, probamos a ver cómo podía llegar a salir y trajimos cerca de 5 o 6 chicos con diferentes discapacidades. Se adaptaron muy bien, continuamos con esto hasta diciembre, inclusive algunos siguieron el verano particular, y bueno, este año se volvió a hacer la propuesta y nos interesó, se sumaron muchos más chicos del año pasado. Vengo desde que regresé de la escuela de especial 7, iba muy bien hasta que dejé todo en las vacaciones. Es muy buena la recepción, es otro tipo de práctica diferente a la que venían realizando desde la educación física. Los docentes mismos también se los ve motivados porque generan en los chicos otro tipo de interés. En realidad los chicos al tener mucho más confianza y mucho más relación con el profe del grupo, los que tienen más independencia motriz se mueven un poquito más con Diego, y los que recién se están iniciando por una cuestión más de bien de seguridad y de seguridad mía en el agua, yo tomo los que recién se inician, una vez que ya cumplen un proceso de aprendizaje, pasan directamente al profe Diego. Porque arrancamos más afuera con el tema de seguridad, explicándoles cómo subir la embarcación, bueno, ahora como ya se hace más dinámico, pasamos cerca de hora, hora diez adentro del agua. Montonazo, mi señor. Yo los ayudo a ellos para que aprendan a remar, porque viste que algunos no pueden y eso. Sí, yo los ayudo. Estamos con mucha participación de escuelas, tengamos en cuenta que en la provincia de Río Negro hoy se están acercando 1.500 chicos a realizar sus clases de educación física en la especialidad de canotaje. Y porque es más divertido, te enseñan a hacer, a remar y eso. Yo que soy atletismo, también aprendo a remar y eso. Es porque nos gusta porque aprendemos a remar y nos enseñan otras cosas que podemos aprender y más cuando seamos grandes podríamos hacerlo. Si hay una cosa que nos complica, el profesor nos ayuda o nos enseña cómo hacer esto o el otro. Gracias.